¿Cuál es el objetivo de esta propuesta? Esta propuesta lo que busca es explicitar que el secuestro de recursos es un acto contrario a las políticas. Esto ni más ni menos viene a decir que al igual que cualquier otra política hay que cumplirlas. Y esa es la realidad, es decir, todos los miembros de la ACNIC están sujetos al cumplimiento de las políticas. No estamos buscando que la propuesta, de alguna manera, o que la política, si se llega a implementar, esté preocupándose de accidentes. Lo que típicamente hablamos de fat fingers. No se trata de que si alguien se equivoca porque su ACN se parece al de otro, pues sea, de alguna manera, esté incumpliendo las políticas. Sino que se trata de aquellos casos y de una forma muy garantista que efectivamente se justifica o se confirma que es intencionado y además repetitivo. Es decir, esto es fundamental porque da la sensación, con la discusión que ha habido en la lista, que no se está leyendo la propuesta completa. Además, hemos intentado resolver muchas de las dudas que han surgido. Por eso hemos publicado la versión 2 hace 10 días aproximadamente. Pero creemos que se está, los autores creemos que se está interpretando como que cualquier cosa se puede considerar un secuestro. No, tiene que ser que sea muy evidente, de una forma muy garantista, que quien está secuestrando recursos de otros miembros esté incumpliendo la política. Si hay la más mínima duda, no se considera. Es decir, tiene que ser perfectamente definido que efectivamente se ha producido un secuestro, además reiterado, de recursos. Es decir, alguien que podría darse el caso incluso de que alguien que está haciendo un secuestro de recursos a propósito, aunque se tenga muy claro como es la primera vez, no se le va a tener en cuenta. Eso es un poco la idea de la propuesta. Bien, hemos intentado definir, que esto es relativamente complicado, pero hemos intentado definir qué es un secuestro. Y un secuestro, bajo el punto de vista de esta propuesta, es el hecho de anunciar recursos a otras redes, alquilarlos o venderlos, sin el consentimiento del titular legítimo del uso de dichos recursos. Básicamente, el concepto es el siguiente. Si tú eres miembro de una asociación, como en el caso del ACNIC, y tienes unos derechos de uso, y las políticas están diciendo en diferentes partes del manual que tú tienes un derecho exclusivo de uso de los recursos que se te asignan, lo que no es razonable es que otros miembros puedan evitar, aunque sea de forma temporal, aunque sea durante cinco minutos, de forma intencionada evitar que tú uses esos recursos. Eso es lo que entendemos como un secuestro. Insistimos que no buscamos afectar a lo que llamamos secuestros no deliberados, no intencionados, sino que realmente sean perfectamente y de forma definitiva sentenciados como deliberados. Sabemos que hay iniciativas, y se ha discutido, como MANERS y RPKI, que si se implementaran podrían ser suficientes, pero aunque se implementaran en el 100% de la Internet, ¿qué ocurriría si alguien logra hackear el RPKI? O de alguna manera se lo salta. Estaría también produciéndose un incomplimento. Es decir, que aunque lográsemos una implementación al 100% de RPKI y de MANERS, eso no evita que se puedan, por lo menos, producir intentos. Si son intentos, la política no los va a juzgar, de alguna manera, pero ¿y si esos intentos se convierten en que se cumplen? Entonces, evidentemente, se trata de evitar eso. Por ejemplo, podría ocurrir que alguien abusase de los routers de una entidad. Evidentemente, esa entidad no sería responsable, pero si se demuestra que ha sido otro miembro el que ha usurpado los routers de otra entidad, sí que quizás se podría considerar. Bueno, casi voy a pasar para explicar hasta qué punto es muy garantista. He intentado hacer un gráfico que explica el proceso por el que pasa una definición de lo que es un secuestro. Entonces, el primer punto es que solo el afectado, nadie más, solo el afectado puede reportar ese abuso, ese secuestro. Una vez que se ha reportado, hay una notificación a las partes implicadas solamente si hay datos suficientes para verificar el secuestro. En el momento que haya un dato que no sea suficiente, se cancela el reporte. No sirve, no continúa el proceso. Cuando digo que no continúa, es la línea que está naranja debajo de cada fase. Yo creo que se ve perfectamente que aquí lo que está por debajo es que simplemente se desestima, que no sigue el proceso. Una vez que se confirma que están todos los datos y las partes implicadas han sido notificadas, se verifican los datos históricos y se inicia la investigación por los expertos que define la propuesta, cómo se seleccionan. Si los expertos de nuevo deciden en ese momento que no es suficientemente justificativo, de nuevo se queda desestimado. Los expertos elaboran un informe de conclusiones y ellos mismos, a la vista de ese informe, si no están de acuerdo, si no hay una mayoría de los expertos, también pueden desestimar el caso. La parte acusada podría objetar y proporcionar información adicional, que también lo ha podido hacer aquí en el tercer cuadradito, digamos. Es decir, que tiene dos momentos desde que se le notifican las partes implicadas y luego de nuevo aquí puede objetar, creo recordar, lo digo de memoria, que es un plazo de dos semanas, una vez que está elaborado el informe, puede objetar a esa información. De nuevo, con las objeciones, los expertos pueden decir no hay caso. Se me ha olvidado aquí un punto que me acabo de acordar, bueno, lo mencionaré ahora. Hay otra siguiente fase y es que si con las objeciones los expertos dicen que mantienen el informe, hay un procedimiento de apelación y el procedimiento de apelación, evidentemente, puede dar lugar también a la desestimación del caso. Pero además, una vez que se decide esa apelación, hay una publicación del caso de forma pública y cualquiera de la comunidad podría decir, os habéis equivocado, resulta que esto no es así por tal. Yo entiendo que eso es muy difícil que ocurra porque el propio que supuestamente ha causado el secuestro o ha efectuado el secuestro, previamente habrá tenido tiempo de objetar. Y si objeta y tiene dos semanas y él no está seguro de lo que ha pasado y no entiende qué es lo que ha ocurrido y él niega que haya habido un secuestro, podrá pedir a la comunidad ayuda, me ha pasado esto, me están acusando de un secuestro, yo no he sido, alguien entiende qué ha pasado. Es decir, que hay un sistema muy garantista a muchos niveles, estoy contando aquí uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pasos en los que el informe se puede desestimar. Si el informe… bueno, hay dos fases. Una vez presentadas las objeciones, si el presunto secuestrador no apela, directamente se confirma el informe. Alguien que no apela será por algo o alguien que no responde con objeciones será por algo. Seguramente es que sabe que no puede defenderse porque realmente lo hizo. Y evidentemente, después de la fase de apelación, si ha llegado a apelar y aún así los expertos, que son diferentes del primer grupo de expertos, eso no lo he explicado, pero hay dos grupos de expertos, uno para la fase inicial y otro para la fase de apelación, evidentemente se confirmaría también. Y a partir de ahí, solamente cuando se confirma o se ratifica ese informe, después de todas las fases, se dice que ha habido un incumplimiento. La política no entra a decir… Jordi, perdona, un minuto más. Ok. La política no entra a decir qué es lo que tiene que hacer LACNIC en caso de incumplimiento. Ok. Nosotros no decimos cómo ha incumplido, ahora mismo le cancelan la cuenta y le retiran los recursos. Lo que estamos diciendo es que se diga que ha habido un incumplimiento y a partir de ahí el resto de los documentos legales o políticas de LACNIC decidirán lo que se hace. Que además es lo razonable, porque ante un incumplimiento de cualquier política, no solamente de esta, ya tenemos una política que es el punto 7 del manual, que nos dice que puede haber una recuperación de recursos si eso es persistente, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de… por comparativa y porque además vamos a hablar de lo que hemos hecho en otras regiones, creo que lo tenía… bueno, me voy a saltar el texto, no sé si lo he llegado a poner. En otras regiones estamos presentando también esta propuesta y evidentemente, por ejemplo, en el caso de RIP está clarísimo que se habla de que solamente se pueden recuperar los recursos cuando hay una violación persistente de la misma política. Es decir, alguien que incumple hoy esta parte del manual y mañana aquella no se considera, tiene que incumplir dos veces o tres veces o n veces la misma parte del manual, que se vea que es reiterado y hecho a propósito, como quien dice. Es decir, no hay posibilidad, vuelvo aquí al gráfico y ahí me quedo, de que sea no intencionado. Y yo creo que con eso de momento nos vale para empezar. Gracias, Jordi. Llamamos al staff para presentar el análisis de impacto, por favor. Bien. Bueno, en cuanto al análisis de impacto voy a hacer un resumen. Este análisis es de una versión anterior, ya que cerca de la fecha del evento se publicó una nueva versión. Entonces, bueno, resumimos un poco sobre eso. La aplicación sería ante un reporte de un anuncio no autorizado. Entonces, se modifica en el manual. Lo que sucede con los secuestros de los que no son miembros, como esta penalización, como se podría hacer. Es muy difícil adjudicar intencionalidad de un anuncio no autorizado, por lo cual estos temas de seguridad se gestionan a través de un centro de incidentes de seguridad, un CECIRT, especializados específicamente en buenas prácticas de cómo manejar incidentes de seguridad. Actualmente, el ACNI cuenta con el WARP, que es el Warning, Advice and Reporting Point, que recibe este tipo de reportes de anuncios no autorizados. Les mostramos algunos números. Por ejemplo, en el 2019, hasta hace poco, recibimos tres reportes de anuncios no autorizados que han sido resueltos. En el 2018 recibimos seis que han sido resueltos. Dos en el 2017-11 que se resolvieron y uno que en su momento dejó de anunciar. Con respecto al impacto legal, no existen pruebas absolutas para determinar un secuestro, sino varios indicios. Entonces, también es importante tener en cuenta que si el ACNI inicia un proceso de revocación, tendríamos que tener una prueba fehaciente de esto, que en este caso no la tenemos, sino que son un conjunto de indicios. Podrían haber casos de falsos positivos en los cuales se proceda a revocar recursos y eso implicaría una mayor responsabilidad jurídica y financiera para este grupo de expertos y también para el ACNI. En cuanto a recomendaciones, se reconoce que un secuestro de rutas se indica como un incidente de seguridad. Sin embargo, esta política entra en detalles que entendemos que deberían ser manejados por un centro de incidentes de seguridad. La ACNI gestiona este tipo de incidentes a través del WARP, como les decía anteriormente, basado en las buenas prácticas establecidas. Por ejemplo, acá les muestro en la página del WARP, tenemos un formulario en el cual se puede reportar un incidente de seguridad. Ahora, específicamente tenemos la categoría que es de prefijos anunciados no autorizados. De hecho, no se pone secuestro porque no podemos determinar que es un secuestro, sino que para ser correctos con el reporte se pone anuncio no autorizado. Y también hay un correo de contacto para poder hacer algún reporte. En cuanto a recomendaciones, bueno, ¿qué más? También lo que nos parece importante también decir es que entendemos que hay que ser muy cuidadosos con qué definimos que es la responsabilidad de un registro regional como parte de su administración de los recursos numéricos y no del ruteo, es importante tener claro hasta dónde van las fronteras que definimos que deberían tener las políticas. En cuanto a algunos comentarios en partes de la política, hay una parte que establece líneas de acción, que dice que los centros de respuesta van a publicar el informe y es importante tener en cuenta que los centros de respuesta manejan la información en forma confidencial. En la parte del grupo de expertos, en verdad ya existe entre los CECIRTS un manejo de un grupo de confianza de expertos que se puede escalar a consultas con otros CECIRTS. En cuanto al procedimiento, también en cuanto al grupo de expertos no queda claro cómo definir la experiencia de este grupo de expertos que habría que seleccionar. En cuanto al procedimiento, no le permite a LACNIC tomar acciones en el caso que sea necesario. Resumo rápido, en cuanto a posibles objeciones y apelaciones, que es un poco lo que tiene que ver, dice que se toman tiempos que van un poco más de lo esperado, que podrían implicar grandes impactos a nivel de la seguridad y estabilidad de Internet. Gracias. Disculpe. Ok, a continuación vamos a escuchar los comentarios de la comunidad. Por favor recuerden decir el nombre. Si puedo contestar al análisis de impacto un poco por encima. Dale adelante. Bien. El análisis de impacto, si no me equivoco, está hecho sobre la versión anterior. ¿Correcto? Bien. Muchos de los aspectos que comenta el análisis de impacto están resueltos en la versión 2, simplemente por aclararlo. Temas concretos que puedo comentar ahora mismo es la persona que en realidad inició esta propuesta y que me involucró de alguna manera en ella, Carlos Friacas, de Portugal, es el responsable del CSIRT. Es decir, que precisamente el mayor apoyo que está teniendo esta propuesta, por lo menos en el caso de Ripe, es precisamente de CSIRT. Se ha definido cómo se selecciona la cualificación de los expertos, etcétera. Todo eso lo hemos definido en la versión 2. Es decir, hay muchas cosas que creemos que están contestadas en la versión 2. Por otro lado, yo, evidentemente, desconozco el funcionamiento del WARP del ACNIC, pero en estos días, y concretamente hubo un caso que me llamó mucho la atención ayer, me comentaron durante el Welcome, que alguien que es del norte de Argentina, creo que me dijeron Salta, está reportando continuamente secuestro de sus recursos desde Bolivia y lleva así meses y no se está resolviendo. Luego, no me coincide eso con los datos que veo del WARP. Entonces, no me han autorizado, salvo que esa persona esté aquí y lo quiera decir por su cuenta, no me han autorizado a dar esos datos y lo tengo que respetar. Pero sé que hay varios casos porque me lo han comentado en estos días. Es decir, que realmente creo que hay algo de desconexión. No digo que se esté haciendo bien ni mal, simplemente que probablemente los datos que estamos recibiendo del WARP no están manifestando la situación real. Probablemente hay muchos más secuestros de los que realmente se están reportando. Entonces, yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta y, sobre todo, que evidentemente de lo que se trata al discutir una propuesta y al debatir en la lista no es de rechazarla directamente porque sí, sino de explicar qué cosas se pueden mejorar, cambiar y cómo llevar la propuesta a un buen término. Creo que muchas de las opiniones no van en ese sentido. Gracias. Esta va a ser una propuesta que va a tener mucho debate. Les pido, por favor, bueno, ya están las filas. Por favor, respeten los tiempos, no más de dos minutos por comentario. No hagan diálogo uno contra uno. Recuerden que le están hablando a la comunidad. Y, bueno, let the games begin. Buenos días, Iván Morales de Infinito Guatemala. El año pasado nosotros tuvimos dos incidentes con anuncios no deseados de este tipo. Uno fue con una LAN Nautilus y Telefónica. No sé qué problema hubo ahí y comenzaron a anunciar nuestros rangos. Finalmente se habló con ellos y se cree que fue un problema de configuración. Pero tuvimos otro caso en particular de un competidor, asociado competidor, que de repente comenzó a anunciar nuestros rangos. Lo llamamos, discutimos con ellos, ellos no lo aceptaban. Al final de cuentas lo aceptaron y lo dejaron de hacer. Considero que en gran medida era porque la persona que estaba haciendo la configuración tenía no mucho background en el tema del BGP. Pero mi sugerencia es esta, que se pueda reportar en el Warp, pero que si es algo que una entidad hace repetidamente dentro de un periodo de tiempo, se pueda poner algo así como un anuncio. Esta empresa, esta entidad, en un sitio, en la página del ACNIC, es un ofensor repetitivo, de manera como un aviso, más que de seguridad, como un aviso que las personas o las entidades que tengan relación con ellos tengan cuidado de sus prácticas. Entonces, pasando el proceso del Warp, que después se haga un anuncio por parte del ACNIC, esta gente no está respetando a la comunidad. Esa es una sugerencia. Agradezco tu comentario porque precisamente esto es uno de los comentarios que hemos recibido en RIPE. Que esto estaría muy bien precisamente porque cuando solo hay indicios, evidentemente el proceso no sigue, ya lo hemos dicho, y además eso contradice lo que ha visto el análisis de impacto. Si hay indicios no va a continuar, luego no hay problema ninguno. Pero por lo menos en esos casos que se ponga de manifiesto cuando son repetidos que estos señores no saben. Les vamos a ayudar, les vamos a poner en marcha RPKI, etcétera, etcétera. Pero si a pesar de eso se están equivocando siempre, porque como solo tenemos indicios, solo podemos pensar que se están equivocando, pues por lo menos que sea público, porque los informes pueden llegar a ser públicos en esos casos y de esa manera quien no quiera contratar con ellos no lo haga. Nicolás. Creo que hicimos trampa, estaba la fila esa primero. Está corriendo tu tiempo. Nicolás de Uruguay. Creo que ya fue bastante discutido en la lista. Muchos de los que están acá ya conocen mi opinión sobre el tema vertido en la lista, pero quería agregar algunas cosas en base a la versión 2, que creo que es más complicada todavía que la versión 1. A ver, todo el tema de definir en el mundo de Internet, que está basado en un modelo, no es un modelo de, no sé, tipo democracia republicana con separación de poder, etcétera, es un modelo multi-stakeholder donde todos son iguales a la hora de opinar y a la hora de definir su postura, digamos. El definir, el solo hecho de definir un grupo de expertos ultra secreto que nadie conoce, nadie sabe cómo los eligieron, nadie sabe quiénes son y no hay forma de validar la decisión, ya es, creo yo, bastante nocivo para generar en este ámbito, digamos. Eso acerca del párrafo que define cómo se genera el grupo de expertos y todo eso, ¿no? Después, tener implementado todo ese mecanismo para algo que es imposible fiscalizar, porque al final del día yo puedo decir que lo hice por accidente, por lo menos la primera y la segunda vez lo puedo decir, capaz que si lo hago 10 veces ya, bueno, pero si lo hago una vez sola, puedo perfectamente decir que fue un accidente, digamos, aunque no lo haya sido. Entonces, el tener eso en ese lugar y no poder fiscalizarlo, porque es imposible que lo fiscalicen, es imposible que lo fiscalicen, no tiene legitimidad, ni LAC, ni ningún RIR, para fiscalizarlo a ese nivel, digamos. No hay una jerarquía internacional que le otorgue la potestad en principio de fiscalizar a ese nivel, creo yo. Eso también es tener una normativa que no se puede fiscalizar, no es muy... Gracias, Nicolás. No es así porque tenemos en muchos puntos del manual de políticas que pasa lo mismo, que no podemos comprobar al 100% y sin embargo están ahí. Yo creo que eso no es un argumento de peso en contra de la propuesta. Respecto del grupo de expertos, no es nada secreto, se está diciendo en el procedimiento, por lo menos en la versión 2 lo hemos aclarado, cómo se seleccionan y de una forma clara y además en realidad los va a seleccionar la comunidad igual que selecciona, por ejemplo, a los moderadores. Es decir, es una cosa, es un proceso totalmente abierto. Arturo, Jordi, no sé si podemos hacer como... para que haya más comentarios y luego tú... No sé si me acordaré de todo. Puedo intentar tomar notas. Tomo notas, venga. Vale, gracias. Arturo, adelante. Ok, bueno, creo que ya conocen mi posición. Estoy en contra de la política, al menos por cinco razones diferentes, si no es que más. Creo que una de las más importantes es que no creo que el foro de política sea un lugar donde definir prácticas operativas. Otras son las que mencionó Yanina por allí, la liability de LACNIC y de las personas que pueden hacer esto. Tampoco que no se puede comprobar si el hijack fue a propósito o fue un error. Otra de las cosas es que una política, como mencionó Nicolás, que no tiene ninguna repercusión, no funciona para mucho. Contrario a lo que dice Jordi, no creo que esta política tenga más efecto en contra de los hijacks que las cosas operativas que estamos haciendo como MANERS, filtrado, RPKI. Aunque no son perfectas, creo que están muchísimo más, tienen muchísimo más potencial de evitar hijacks que una política que básicamente no hace demasiado. Y bueno, tengo algunas otras que no me acuerdo por este momento, a lo mejor por ahorrar tiempo. Y bueno, por eso creo que… Ah, y la última. La comunidad de Rai es un poco diferente a LACNIC, el registro. Entonces, LACNIC, la comunidad o la comunidad extendida a la que platicó Óscar hace rato, es posiblemente un buen lugar para definir prácticas operativas, pero no tenemos los mecanismos, porque el proceso de políticas está un poco ambiguo de qué es. En mi parecer es el proceso de definición de las políticas de asignación de recursos de números y para cosas operativas que Rai sí tiene los mecanismos, o creo que Rai sí tiene los mecanismos como el grupo de ABUSE donde se propuso esto, y tiene los mecanismos precisamente para crear prácticas operativas. Entonces, no creo que sea tan fácil decir ah, es que en Rai se hizo, lo hacemos en LACNIC, porque son un poquito diferentes. Gracias. Graciela, por favor. Graciela Martínez de LACNIC, de Warp. Bueno, hola. Graciela Martínez de LACNIC, de Warp. Lo que quería aclarar es que nosotros, de los casos que vos dijiste que te reportaron a ti, a nosotros no nos reportaron ninguno de esos casos de Argentina, así que los invito a que puedan hacerlo a través de la casilla info-warp.lacnic.net, o si no, a través del sitio web que mostraba Janina. Nosotros todos los reportes que hemos recibido de posibles BGP, bueno, en realidad no son hijacking, nosotros los catalogamos como te dijimos, como anuncios no autorizados, los hemos canalizado por los correspondientes contactos, y todos se han resuelto amigablemente entre las partes. Nosotros hacemos un tipo de brokering entre las partes para que puedan solucionar estos anuncios. Así que les pido que si tienen reportes, que lo hagan a través de los canales formales de Warp. Gracias. ¿Me permites contestar solamente en este caso? La persona que me lo reportó ayer, yo le insistí que lo reportara, me dijo, no, no, si es que lo estamos reportando y no estamos teniendo resolución. Entonces, lo que sí que me ha autorizado es a daros al staff los datos. Entonces, luego hablaré contigo a lo largo de la semana y te comento para que tú hables con esa persona. Lo que no me ha autorizado es a decirlos en público. Está perfecto. Lo que pasa es que si lo reportó, entonces no quiere dar los datos de él, como que no me queda muy claro, pero bueno, estamos a las órdenes. Ricardo Patara. Bueno, ya he indicado en la lista que estoy en contra del texto. Comprendo que es un problema, no ignoro, es un problema serio, pero como todos los problemas, hay diferentes maneras de solucionarlo y creo que esa no es la mejor porque trae riesgos financieros ilegales a LACNIC de manera enorme. Comprendo lo que pasó el amigo de Guatemala que le comentó, es un problema, pero hay otras formas de buscar solución, incluso formas legales. Solistar a LACNIC que publique una información acerca de una empresa es complicado porque es como LACNIC acusando a alguien y eso nuevamente trae riesgos financieros ilegales a LACNIC porque uno puede se sentir ofendido. Por más que haya pasado algo, poner a LACNIC en la posición de acusador es muy arriesgado. Hay varios puntos de la propuesta que me parecen complicadas, por ejemplo, de la selección de expertos. Se utiliza ese nombre experto, pero cómo se considera, cómo que se comproba que son expertos en algo. No hay vinculación legal, o sea, ellos pueden cometer errores, pueden actuar de forma deshonesta y no hay vinculación legal con sus reportes. Se indica la utilización de bases de datos para consultar las rutas, pero estas bases de datos que existen fueron creadas para investigación y no para utilizarla como prueba, por ejemplo, como un crimen, que sea por algún delito, por alguna situación que no sea correcta. No hay garantías de que la información que esté ahí esté con la fecha correcta, que esté actualizada, o sea, no son bases que se pueden utilizar para eso. Creo que es mejor capacitar que punir. Al capacitar a un proveedor para que se solucione estos y otros problemas, se crea una Internet mejor y la política esa solamente busca punir y creo que los RIRS, como todo, tienen acciones de capacitación. Bueno, es eso. Mi tiempo está acabando. Gracias. Adelante. Soy Jorge Varela de Truxgo. Yo como organización nueva tuve… Acércate un poco más, por favor. Como organización nueva tuve un incidente muy particular. Me dieron los recursos y ya estaban anunciados en otro país. Entonces, eso fue algo extraño y me dio mucha risa. Pero lo que sí quiero ser claro es que, por ejemplo, si vas a hacer esa regulación o se plantea hacer esa idea, primero se empiecen con los recursos devueltos, los recursos que no deben de ser utilizados. Y sobre todo si alguien de aquí, miembro y socio LACNI que está utilizándolos, pues yo lo puedo ver como competencia desleal. Uno ya tiene ahí sus situaciones y luego que se han agarrado esos recursos que nadie no utiliza, pues estaría mal. En segunda parte, si se habla de un grupo de CESIRT que podría ser como el grupo de expertos, yo creo que el grupo de Amparo, el LACNI-GRAP, que se va trabajando con eso y está capacitando a muchos CESIRT, creo que es el equipo adecuado que podría ser encargado de ese aspecto. Y por último, pues cualquier otro organismo que se vea afectado con esto, pues sí creo que debe reportarlo, porque si se quedan callados o tratan de arreglarlo de una manera muy abajo, pues estamos siguiendo con esta mala práctica. Entonces, yo creo que en este caso estoy de acuerdo con la propuesta. Un segundo, tenemos un comentario del staff. Jorge, gracias por tus comentarios. Me gustaría ver un poco el caso en particular, porque tenemos un sistema monitoreo que lo que hace a diario es verificar los anuncios disponibles o los anuncios que no son asignados a nadie para que nosotros inmediatamente abramos el caso e investiguemos. Pero actualmente, como desde hace dos años que tenemos ese sistema monitoreo, que justamente nos alerta de todos los bloques que no han sido asignados a nadie y que están siendo anunciados. Así que cuando puedas, nos juntamos y investigamos el caso. Solamente para comunicar eso a la comunidad, que tenemos esa herramienta. Gracias, Sergio. Queremos recordarle también a los que estuvieron ayer en el taller de cambio de las redes de Internet, que en nuestros grupos dieron comentarios bastante útiles para esta discusión, que se animen a decirlos acá en la sala. Adelante. So, just a couple side notes. The translators are having a hard time keeping up, so talk slower. The policy in discussion is not translated in English, and Google Translate has unique words that they're using for things, so I think there might be confusion sometimes. In general, I am not a fan of this proposal because there are already a lot of processes and procedures in place within companies to identify when routes are being hijacked, when somebody takes over their routes. And I think adding this to LACNIC policy is contradiction to what LACNIC is for and the RIRs in general. I think the RIRs are the authoritative source for who has been allocated space, and they can answer that. And after that, that should not be their responsibility to identify and be the mediator for BGP hijacking. There are already mechanisms in place. Thank you. Oi, sou o Douglas. Eu gosto da ideia de você ter uma punição prevista para alguém que faz algo errado, mas eu não acho que essa seja o mecanismo correto. A ideia de separar o que é fatfinger do que é hijack, na minha opinião, não resolve o problema, só cria polêmica. Estamos discutindo o que é uma coisa e o que é outra, e o problema é que alguém foi afetado independente de ser hijack ou ser fatfinger. E uma outra questão muito importante é que não existe LACNIC, não existe hijack com um culpado só. Quem vazou a rota e quem aceitou a rota são tão culpados um quanto o outro. Então, essa é uma visão que eu gostaria de... Então, em minha opinião, uma nova política, uma nova proposta que deveria ser analisada é que, independente de ser de má fé ou boa fé ou um erro, isso gerasse um contador. Um contador público, inclusive. Público de todos os AS. Registro, efetivamente, monitorando a DFZ, como já existem alguns, mas que se elegesse algum oficial para isso. E esse contador, independente de hijack ou erro, fosse a base oficial para alguma sanção. E, inclusive, isso poderia ser usado, por exemplo, para manners, ou até para dizer que escolher se eu vou comprar trânsito de uma empresa que comete ou não erros. Se aquele dado é público de um provedor de trânsito que fez um LIC inadecuado, eu não vou comprar dele. Se me permitís perguntarle a... Entendo, então, que, em princípio, estás de acordo com a ideia da proposta, mas que, em princípio, pensarias em fazer a mais estricta em que os acidentais também fossem públicos. E também culpando quem aceitou. Compreendido, totalmente de acordo. A rota vazada. Ok, obrigado. Boas tardes, meu nome é Oscar Robles. Bom, alguns passos de informação que talvez lhe sirva à comunidade para esta discussão. Primeiro, está claro que o anuncio não autorizado de rotas é uma mala prática e não é apropriado. Acá a pergunta que nos temos que fazer é se isto deve caer no âmbito de resolução do LACNIC através do processo de provocação de recursos ou de consequências através do serviço de recursos. Essa é a primeira pergunta que tendríamos que definir. Segundo, quando falamos das consequências que plantea a política, e chegamos a a revocação, a comunidade deve entender e deve ser consciente que hoje qualquer revocação implica não voltar a ter recursos IPv4. Porque qualquer revocação vai implicar que esses recursos se vayan ao pool central e não voltem a receber recursos. E talvez, no melhor dos casos, vão receber um Diagonal 22. Então, se é uma universidade ou um operador que tem um Diagonal 16 e se vê comprometido com esta situação, não se vão revocar seus recursos e já não vai poder recuperar a mesma quantidade de recursos. Segundo, que se revoca? Se revoca o LACN, se revocan as IPs, se revocan as IPs anunciadas dentro dessa rede, se revocan as IPs de todo o asociado, se revocan as IPs anunciadas aun e quando não sejam do asociado, se revocan aun e quando não tenha permiso de haver anunciado essas IPs. Há que ter cuidado com os falsos positivos, porque isso tem grande responsabilidade jurídica e financiera do LACNIC. Isso poderia ter consequências muito fortes econômicamente e exponernos a riscos innecesários. Segundo, o grupo de expertos, ao não estar constituído, nós, como LACNIC, assumimos toda a responsabilidade ao ratificar ou decidir não ratificar um suposto secuestro. Obrigado. Puedo contestar um pouco por cima muito rapidamente aos temas que he ouído? Sim, enquanto é no webcast, vão pensando mais perguntas. De forma muito rápida, sem entrar em detalhes, para dar uma pincelada da ideia e poder seguir a discussão na lista. O he dito já várias vezes e contestando alguns dos comentários que ha habido, o repito, se não se pode comprobar, se só são indicios, se não há provas, se desestima. Portanto, não há falsos positivos e é um processo muito garantista que evita que não tenha nenhum só falso positivo. Se disse que RPKI e MANNERS não são perfectos. Precisamente, isso é o que estamos dizendo, que o ideal seria que todo o mundo tivesse RPKI e MANNERS, mas para que, mesmo que estén totalmente desplegados, como não são perfectos e pode haver, digamos, formas de manipular RPKI e MANNERS, não sabemos agora, mas talvez aparezcan dentro de um tempo outras formas, devemos protegernos também para esses casos. Se falou da diferença de RPKI. Não é tal, parece porque RPKI, o processo de política, se divide em diferentes grupos de trabalho, mas é exatamente, ao final, o mesmo que é uma política, ou uma proposta de política alcance de consenso em um grupo de trabalho ou em outro em RPKI, porque é a comunidade de RPKI a que está falando. E tem a mesma força, o manual de políticas de RPKI tem exatamente políticas antiabuso, ou generadas no grupo de antiabuso, no grupo de routing, no grupo de addressing, etc. É a dizer, que não há diferença aí. Outro dos comentários que há habido, e como eu respondo a esse comentário, é se a membresía não pode fazer cumprir as normas que a própria membresía estabelece através da comunidade, que é mais amplia que a membresía, e isto é muito forte o que eu vou dizer, e eu vou dizer em uma frase, digamos, a da española, mas, então, deveríamos de cerrar o kiosco, porque se não somos capazes de fazer cumprir as normas, se não temos uma força administrativa para cumprir as normas, melhor não tínhamos normas. É a dizer, que eu acho que realmente esse comentário não tinha muito sentido. O que eu disse também várias vezes, a proposta não busca penalizar, busca evitar que isso se produzca, e, de a mesma maneira, a ratificação? É que temos mais comentários, então vamos a dar um minuto a cada um dos que estão na fila, e, e, não sei se Tomás, que não há comentado, quer começar. Um minuto, por favor. Tomás Lynch, da LACNOG. Quales seriam as provas suficientes? É um arquivo de texto com um show BGP, basicamente, e que evita que alguém não presente, que Ariel me está roubando as rotas, e eu te mando o comando, e os expertos ven, eu, VGP, e ven as rotas minhas no sistema autônomo, Ariel, e essas coisas. Tem um apartado no texto que indica, que pone umas guias para os expertos, pero realmente creemos que isso deve ser a criterio do grupo de expertos, por isso são sempre um mínimo de três expertos, e não é um só experto, mas que se busca também que entre eles se pongam de acordo em como analizarlo. evidentemente, há trabalho que fazer para afinar isso, é a dizer, esse é o tipo de comentário que me gostaria de ter na lista para poder dizer, realmente podemos determinar que em lugar de evidencia indicios ou evidencias ou nos poden engañar aos expertos também. Por outro lado, uma das coisas que tentamos evitar são denuncias por parte de outros, a dizer, quem vai proporcionar a informação? O que foi vítima, não a qualquira, porque senão poderia produzir a situação de que alguém quer fazer daño a competência e diga, mira, este senhor está secuestrando a este outro e não tem nada que ver. Jordi, graças. Vamos com Graciela e depois Oscar, por favor. Eu quero hacer uma reflexão sobre a palavra intencionalidade. Técnicamente não vai ser possível nunca provar a intencionalidade emocional de uma pessoa ao fazer um VGP hijacking. Eu vou dizer a uma pessoa, você fez um VGP hijacking e me pode dizer uma vez, não, mira, me equivoque. A segunda vez, outra vez. Outra vez, me equivoque. Sabes que tenho problemas e em vez do dois, sempre me quito quatro e se me foi. A terceira vez, também, e assim sucessivamente, porque sempre te vão dizer, te poderiam dizer, me equivoque. E você, como podes provar que essa pessoa, como você vai dizer a pessoa se foi intencional? Porque se pode verificar que com esse secuestro se fez uma campanha de spam, por exemplo. Então, evidentemente, não te has equivocado. É que querias fazer uma campanha de spam com as IPs de outros. A ideia de Douglas, por exemplo, aí tem muito que ver. Eu não vou discutir, só quero que se reflexione sobre a palavra de intencionalidade. Eu considero que técnicamente que sempre a outra pessoa vai poder safar justamente fazendo uso de que foi sem querer. Nada mais. Obrigado. Obrigado, Graciela. Obrigado, Solamente uma precisão, algo que disse Jordi, espero que não tenha sido intencional, respeito a diferenças entre RIP e LACNIC. RIP, a comunidade de RIP precede ao registro regional de direções IP, e é a comunidade que determina a creación do registro e a que define, además de políticas para o registro, políticas para outros aspectos que eles decidiram generar. LACNIC é diferente, nace o registro con a intenção de ter seu próprio registro e crea uma comunidade para definir políticas, é esta comunidade, mas não podemos definir políticas arbitrariamente sobre qualquer outro tema, têm que estar aplicadas aos recursos que asigna a LACNIC. Há uma diferença. Obrigado, Oscar. Queria perguntar se temos algum comentário na transmissão em vivo. Vale, temos vocês dois e listo. Obrigado, Nicolás. Nicolás, de Uruguay, Jordi, uma reflexão rápida. Sistemáticamente, e na argumentação se fala, e na argumentação que está escrita também, de processo garantista, digamos, eu, na verdade, não sou abogado, mas sim sou cidadão, e se o processo está já e o garantista está já, como pode ser garantista algo que não sei como dirigiram a os que toman a decisão. Não sei quem são os que toman a decisão e não pode apelar a decisão. Isso dista muito de ser garantista, digamos, e o problema de meter isso dentro do sistema da LACNIC, é, eu, que vai ser muito daíno para a LACNIC e para qualquer rio. Nicolás, é que não é certo que não se sepa quem são, é que os a elegir a comunidade. a LACNIC da LACNIC e a LACNIC tem que publicar a decisão de eles. A apelação vem depois. Esse é um problema, porque já está acusando algo, a alguém, por um um eixo incorrecto. Soledade e directa da apelação depois, é o que está no texto. E a decisão dos expertos indica o texto que é inquestionável, até mesmo por LACNIC. Ou seja, não há vinculação legal nenhuma com os expertos e eles têm a última palavra. A decisão deles é inquestionável. Esse é um risco muito grande. Não, a última palavra, segundo o texto, se há habido uma apelação, é a comunidade, é a consulta pública. Sim, mas se pede que o LACNIC publique a decisão dos expertos antes da apelação. Obrigado, Ricardo. Agora, com esta proposta os moderadores decidimos de igual forma medir a temperatura, assim que, por favor, os que estén de acordo com esta proposta 2019-5, os secuestros BGP constituem uma violação das políticas versão 2, por favor, mantenham a mão levantada. Acom levantada. Acom que está levantada. Agora, por favor, os que estén em contra, mantenham a mão levantada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a todos por seus comentários. Obrigado a todos por o orden. E vamos a passar a la siguiente proposta, também com Jordi. Vamos a ver LACNIC 2018-14 do